BODEGAS FERNANDO CASTRO Vamos a catarlo. En vista vemos que tiene unos tonos rubí. Ya empiezan a salir los marrones de su paso por la barrica. Seis meses en barrica de roble americano. Vamos a ver el nariz. Un vino muy estructurado, mucha fruta roja, un toque de especies, un poco de clavo, chocolate y en nariz también nos vienen toques a madera de su paso por la barrica. En boca vemos un vino muy estructurado, ligero, mucha fruta roja y un tono del chocolate pero muy ligero. Y las especies como clavo, un vino muy balanceado. Este vino sería muy recomendable para carnes a la brasa, una parrillada, quesos, algunas carnes de cerdo. Pero lo mejor y más recomendado sería para una barbacoa con los amigos. Se recomienda servir entre unos 15 y 16 grados de temperatura. Y en definitiva un gran vino producido por BODEGAS FERNANDO CASTRO.